La Facultad de Derecho de la UNAM, sede de la presentación del libro Manual de Derecho Penal de los Autores, Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los siete jueces que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fernando Tenorio Tagle, Alejandro Laya y Alejandro Solcar. En palabras de los presentadores, el libro resulta ser un ejercicio de humanismo, ya que a través de la razón se asume una postura ética frente al estudio y ejercicio del derecho penal, el sistema penal y la función que estos tienen. Entonces estamos frente a un trabajo muy profundo en sus reflexiones y al mismo tiempo accesible para cualquier estudiante y eso es lo que quizás me impresiona más. Es un libro que puede acompañar a un estudiante de licenciatura desde el primer año perfectamente y a la vez es un libro que nos inquieta a quienes pretendemos haber estudiado un poco más. En el marco de la presentación de este manual, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, hizo un anuncio a la comunidad universitaria. Deben de saber ustedes que la Facultad de Derecho, en conjunto con el Archivo General de la Nación, estamos haciendo una gestión ante la UNESCO para ver si podemos lograr que en un archivo especial que se llama La Memoria del Mundo, se certifique que la Constitución de 1917 mexicana es la primera Constitución en el mundo en haber establecido los derechos sociales. Para que este trámite fuera recibido, requeríamos de la opinión y del apoyo de tres juristas que no fueran mexicanos para que no pareciera elogio boca propia. Y generosamente, el doctor Eugenio Raúl Zefaroni nos ha escrito una carta que forma parte del expediente que la Universidad Nacional Autónoma de México presentó ante la UNESCO y que precisamente en el próximo mes habremos de ir a gestionar para ver si logramos que de manera simultánea a que se celebre el primer centenario de la Constitución, logremos que la UNESCO certifique que nuestra Constitución fue pionera en el mundo en el establecimiento de los derechos sociales. Bueno, Eugenio, muchas gracias a nombre de la comunidad de la Facultad de Derecho y a nombre de México por haber suscrito esta carta que mucho nos ayuda. ¡Gracias!